bueno aquí en este vídeo le presento nuevamente al sony cfs 85 s con denominación de 8 también para otros países y alguna otra variedad variación también bueno acá les presento por ejemplo la parte central de la tapa frontal todavía me falta limpiarle alguna parte de pintura que tenía estado muy sucio si ven el otro vídeo pero bueno les muestro el aparato como quedó todo desarmado fíjense acá les sigo enfocando el parlante para que vean que va una rejilla hecha con aluminio la corona esta circunferencia para proteger el parlante como pueden ver espectacular digamos bueno después tengo el dial sacado también ya lavado y el bastidor por ejemplo lo tuve que rehacer todo con tela como pueden ver fíjense todo pegado con con cemento de contacto una tela bastante parecida al color bueno para que tengan idea se puede hacer así ahí le dejo de nuevo con el logo de estéreo silva que fueron cinco o seis unidades que salieron con esta denominación y bueno ahora le hago un paneo rápido de los parlantes para que vean los que utiliza de 4 watts 4 ohms los medios y los twitter lo es pintado un poquito los medios los twitter con un color así rojizo violeta para darle una tonalidad y como está el panel que protege ayuda bastante a que los parlantes queden bien igual tenían abollado por ejemplo los tiene abollado los copitos a esto 12 lo cambié pues se ve bastante quedan ahí en la parte está y bueno visiblemente decidí ponerle otros dos copitos encima de los anteriores porque estaban abollados bueno acá está en la manija también con la con cada uno de los laterales bueno todo lavado y rápidamente le muestro la casetera donde también las teclas tuve que todo esto fue sacado lavado y repintado en algunas con un color muy similar esta estaba muy gastada el play y bueno se nota incluso está el play perdón si no estaba enfocando bien estaba muy gastado y está un poquito se nota que bueno está pintado por arriba bueno una unidad de casetera bastante interesante es mecánica principalmente y bastante suave bien proporcionada digamos en la en cómo él se activa el mecanismo y tiene para buscador de dos tres temas no lo he probado porque todavía no me funciona la unidad digamos la placa principal no la revisé así que no puedo saber cómo cumple la función de búsqueda pero bueno se supone que era originalmente eso así que bueno acá los dejo con lo que el son y le hago un paneo general gracias